Amigos he estado perdido por más de cuatro horas en el desierto Quiero llegar hacia la moneda Mas sin embargo aún no he llegado Cada vez que avanzo se hace mucho más largo el camino Ya andamos en Dubái Por acá andamos Estaré llegando Ya se ve cada vez más cerca la moneda Y por fin hemos llegado Lo hemos logrado Personalidades del pueblo mencionaron que esto La moneda era una piedra grande de una sola pieza Mas sin embargo aquí se puede observar que hay mezcla de cemento Y está construido por diferentes piedras de tipo cantera Esto llegó a la conclusión que puede ser que Hayan quitado la piedra de una sola pieza Y hayan construido esa Quizás no lo sé Pero así se puede llegar a pensar Y bueno La moneda es reconocida Porque es un lindero que divide a los territorios cercanos Entre ellos Puitzeo, San Agustín del Pulque, Mariano Trovedo Al igual que comunidades de Tarímbaro Bueno raza, pues ni modo Nos quedamos atascados El lago no está totalmente seco O sea, sí No tiene agua Pero está húmedo todavía En algunas partes Y lastimosamente Nos tocó a nosotros Atascarnos No debimos por qué meter el carro, verdad De hecho yo pensaba caminar Pero Fue decisión de otros Así que no sé Al parecer pudimos salir de este atascón Y bueno Esto ha sido todo el video Por el día de hoy Dale like Y suscríbete Para más contenido Y si te gustó No olvides seguirme en Instagram Ya que publicaré las fotos Que tomé el día de hoy ¡Suscríbete al canal!